Un perro especial. ¡Un doctor! ¡Accidente! ¡Hay un doctor! ¡Un accidente! ¡Aléjense! ¡Denle un poco de aire! ¡El doctor necesita realizar una cirugía! ¿A qué le llama cirugía, Lucy? Cuando el paciente es más pequeño que él. ¿Estás segura que sabe lo que hace? Él parece cirujano lo que yo un perro. Es un cirujano de renombre mundial. Se especializa en cirugía de tipo especial. El balón está bien. Pueden regresar y jugar. ¡Está bien sus amigos! ¡Presentando al buen Charlie Brown! ¡Está bien sus amigos! ¡Portals! ¡Portals! ¡Está bien sus amigos!